Esta sugerencia fue de Sony Dego Animator. Oye tío, ¿por qué tiene un bigote de mierda? No es cierto. Mi bigote es varonil. Mírate. Tengo nueve años y tengo una voz más varonil que la tuya. O te coyes, o te castigo. Ya sé. Voy a cortar el bigote. No lo haga. No, mi voz mierda. Eeeh, maldita sí, Kevin. Va a saber cuando me cambia el bigote. Ya. Kevin estás castigado por 66, 67, 58, 49, 36 días por cortar mi bigote y. Tú, Kevin, te voy a cortar el cabello. No lo haga. No, que me lo hiciste si me cortaste mi cabello mierda. Vete a tu cuarto. Pedazo de mierda.